Raúl Quereglac es socio fundador ex presidente de la asociación síndrome de down de la república argentina una asociación civil sin fines de lucro y de bien público cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y promover la plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad de las personas con síndrome de down desde 1988 raúl y su esposa trabajan junto a las familias por su inclusión en la atención temprana la educación el trabajo y la vida independiente promueven el cumplimiento de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificada por la argentina en 2008 a su trabajo voluntario se suma un estafo operativo que colabora con las tareas diarias de la organización día a día persiguen su misión que consiste en brindar contención información y capacitación a los padres y familiares de personas con síndrome de down informar y capacitar a los profesionales a las empresas e instituciones y a todos los sectores de la sociedad y persuadir a las autoridades gubernamentales para que implementen políticas públicas que aseguren el ejercicio de sus derechos asdra está cerca de las familias está en su esencia de hecho nació por el impulso de un grupo de familias y se sostiene y sostendrá por familias por eso su principal capital está constituido por el cúmulo de experiencias que las familias vivenciaron y vivencia desde hace 30 años raúl es padre de melina quien fue su fuente de inspiración para comenzar este trabajo lleno de trabas pero también de grandes satisfacciones cuando su hija cumplió 30 años decidió hacerle un regalo muy especial y escribió un libro llamado el libro de meli en forma de reconocimiento a ella y a todas las personas con síndrome de down que día tras día se capacitan y esfuerzan para ser útiles a la sociedad las recaudaciones de las ventas del libro fueron donadas actualmente raúl tiene un rol muy activo en el grupo de papás viajeros que cumpliendo su misión visitan ciudades y pueblos del interior del país a solicitud de padres instituciones y asociaciones para difundir su mensaje esperanzador y realista esta actividad la lleva a cabo junto a su esposa fanny y su hija melina quienes comparten las mismas convicciones astra recibió hasta el presente numerosos premios y menciones especiales que ponen de manifiesto su compromiso en la construcción de una sociedad inclusiva entre otros premios recibió el poliedro por la paz por el programa alumnos ciudadanos reconocimiento de la onu al desfile inclusivo adra fashion day reconocimiento de aportes de gestión para el tercer sector 2016 más gestión más impacto reconocimiento de la acción católica argentina por el trabajo en pos de la inclusión de las personas con síndrome de down en la vida espiritual 2016 premio efi de oro a campañas de bien público por revelados en la vida espiritual 2016 premio y Gracias por ver el video.